Bueno, buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Estamos en un martes 5 de mayo, a las 5 de la tarde, y vamos a tener una nueva edición de Yo sigo publicando. Vamos a seguir con los cursos de carácter más práctico. Este también va a dar un curso de cómo realizar una revisión sistemática de la literatura en ciencias sociales. Por ahí escucho algún micro, y va a estar con nosotros Cristina Cruz González y Carmen Lucena Rodríguez, que son dos compañeras del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Ellos están trabajando juntas, están haciendo su tesis doctoral, la están terminando, o la van a terminar dentro de poco, y bueno, están mirando por aquí, por Richard Gates, y la verdad que han publicado diversos artículos de cómo elaborar revisiones sistemáticas, que es una cuestión fundamental que todos tenemos que saber en el mundo de la investigación. Las revisiones sistemáticas son fundamentales y a mí me gusta plantearlas siempre que se inicie algún tipo de tesis doctoral, porque la verdad que una revisión sistemática permite a la persona que se inicie una investigación tener una visión global y muy general del frente de investigación al que se va a enfrentar. Y en esta primera fase de realización de la tesis doctoral, donde hay que hablar muchísimo, donde hay que sistematizar muchas ideas, donde hay que estructurar nuestra cabeza, una revisión sistemática con una forma bastante, no, no, bastante fácil, iba a decir bastante fácil, no, pero bastante eficaz de tener una visión de nuestro campo científico. Pero también, si sois inteligente, es una forma, como han dicho ellas, de obtener una primera publicación de vuestra tesis doctoral. En fin, yo os recomendaría a todos aquellos que estén enfrentando vuestra tesis doctoral, que lo primero que tenéis que hacer es la revisión sistemática, y obtener esos beneficios, conocer vuestro campo, obtener esta imagen y después obtener esa primera publicación. Y además, voy a decir una cosa, la revisión sistemática o este tipo de artículos, la tipología documental o de artículos tan concretas, tan especiales y tan específicas, son muy bienvenidas por la revista científica, porque son una de las tipologías documentales más citadas. Normalmente, cuando alguien va a iniciarse en algún tema, lo primero que va a hacerle un review, son esas tipologías documentales más citadas. Entonces, yo os recomiendo que os iniciéis en la revisión sistemática. Y, bueno, no me voy a entretener mucho más. Les voy a dar aquí la palabra a nuestras compañeras, a Cristina y a Carmen. Les quería agradecer que participaran, que hayan participado en Yo sigo publicando, que se hayan ofrecido, porque la verdad que lo importante para que siga esta comunidad, un poco, es que la gente que esté aprendiendo, la gente que aprende esas cosas, las domináis, tengan la capacidad de compartirlas con vuestros compañeros de la Escuela Internacional del Procurado. Yo creo que es un conocimiento, que los profesores somos capaces de transmitir conocimientos, pero a veces nos quedamos un poco en el discurso más académico, de una parte más rima, y la verdad que los cursos, cuando están planteados de compañeros o de compañeros o de compañeros, en una escala también más, tienen un plano más horizontal, la verdad que se aprovechan muchísimo más, y yo creo que son bastante fructíferos, porque bien enfrentados, hace nada, el problema es capaz de transmitir a vuestros compañeros. Y bueno, no me enrollo más, ¿vale? Muchísimas gracias, chicas. ¿Tenéis otro curso o me lo he imaginado? Sí, ¿cómo? No, aquí tengo un día que no tengo una pregunta rata, tengo un cacao y digo, me suena que tenéis otro curso, ¿cuándo lo tenéis? El viernes. Ah, el viernes, vale. El viernes a las 10, ¿no? El viernes tenemos el vuestro y el de, creo que tenemos uno de la Atex también, ¿no? Pues muy bien, pues yo no me entretengo más, ¿vale? Muchísimas gracias a ver que yo voy a estar para aquí, entre bambalinas, por si hay algún problema, ¿vale? Y ya está, adelante con el curso. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oyen? Voy a comenzar, mi nombre es Carmen Lucena, como nos ha presentado Dani. Lo primero de todo decir que muchísimas gracias por esta oportunidad de poder participar en estos cursos, que la verdad que están resultando muy, muy interesantes para seguir y no estar tan dentro de la situación en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Y entonces esto ayuda para seguir manteniendo el contacto con la universidad, con los cursos, con todo ello. Bueno, mi compañera Cristina Cruz, que ahora está un poco, está al otro lado de la pantalla, presentará la segunda parte de este curso-taller. Nosotras lo hemos llamado más que curso, es como un taller de presentación de las revisiones sistemáticas. ¿De acuerdo? Voy a proceder a compartir la pantalla para que todos y todas podáis verlo. Vale. Y para comenzar con el curso. Uy, ahora. Espero que se vea bien y si hay cualquier cosilla, pues lo vais diciendo por el chat y ahora mismo Cristina, pues puede arreglarlo y puede responder a las preguntas. Bueno, pues como presentaba Dani, muy bien presentado y es muy importante hacer este tipo de revisiones y de investigación. Nuestro curso-taller se titula ¿Cómo realizar una revisión sistemática de la literatura en ciencia social? ¿Ahí se oye un micrófono? ¿Se oye un micrófonillo? Bueno. Sí, no te preocupes, yo te lo iré desconectando, ¿vale? Yo te lo voy desconectando conforme lo vas escuchando. De acuerdo. Bueno, este curso, aquí en esta primera diapositiva que podéis ver, está la introducción y el índice en el que se explica en un primer momento qué es una revisión sistemática. Porque es importante antes de comenzar a exponer cómo vamos a hacer esta revisión, pues qué es una revisión sistemática, ¿no? Porque a lo mejor muchos de aquí, este curso, no saben lo que es exactamente. Pues vamos a dar unas pequeñas pinceladas en este poco tiempo que tenemos para conocer qué es una revisión sistemática. Pasaremos en el segundo punto a explicar para qué sirve una revisión sistemática. Dani ya ha dado unas pequeñas pinceladas de para qué sirve, ¿no? Sobre todo si estamos empezando en el mundo de la investigación, como en nuestro caso, que llevamos poquito tiempo empezando y la verdad que nos ha servido de mucho. Ahora explicaremos el cómo. En tercer lugar, vamos a tratar el uso de la revisión sistemática en nuestro campo específico de investigación, puesto que en el curso-taller queremos mostrar ejemplos reales para que ubiquéis, ¿no? No solo teorías, sino, oye, pues mira, esta es nuestra revisión, estos son nuestros resultados de investigación, pues los vamos a mostrar y los vamos a ir poniendo como ejemplos para que os quede claro, ¿no? Y para que no haya dudas. Y en el punto 4, que es el más importante, porque es cómo hacer esa revisión sistemática. Es decir, pues nos vamos a centrar en el proceso, en el cómo. Para ello, vamos a explicar brevemente el protocolo Prisma, que como ya veréis, forma parte, ¿no? Y es principal de esta revisión sistemática. Luego pasaremos a la importancia de las palabras claves, las bases de datos, ecuación de búsqueda, los criterios de selección, de inclusión y exclusión, la validez y los criterios éticos que hay que seguir con este tipo de revisiones sistemáticas y de metodología. Analizaremos y expondrá la compañera Cristina cómo se analiza la información y qué se extrae de ella, es decir, los resultados. Expondremos cómo podemos hacer un mapeo bibliográfico y también el análisis sistemático, cómo lo hemos utilizado. Ponía Dani al comienzo del vídeo, antes de la presentación, que hay algunos softwares de análisis que son bastante interesantes. En este caso, nosotros hemos utilizado N-Vivo. Luego, Cristina, yo sé que se ha tenido un curso sobre el N-Vivo 12, pues mostraremos unos pequeños ejemplos de nuestra utilización específica, ¿no? Vale. Ya penúltimo, expondremos la discusión y la interpretación de los resultados, es decir, las implicaciones para la práctica profesional y las implicaciones para la futura investigación. Y finalmente, las limitaciones que pueden ocurrir y que existen en la sistemática review. Dicho este índice, para que os hagáis una pequeña idea de cómo va a ir el taller y también por si queréis ir haciendo anotaciones de lo que vamos a trabajar. Pues, vamos a meternos de lleno en qué es una revisión sistemática. Pues, una revisión sistemática es un diseño de investigación, ¿no? Un diseño de investigación es un método, un conjunto de métodos y procedimientos utilizados en la investigación. Es diseño de investigación integrativo, pues es un método con la capacidad de integrar elementos, en este caso, artículos de investigación. Es observacional, pues procedemos sin afectar a... Es decir, nosotros como investigadores no intervenimos en ese estudio. Y retrospectivo, pues hace referencia a un tiempo pasado, es decir, con una revisión sistemática lo que hacemos es recopilar datos de investigaciones desde varias perspectivas, ¿no? Podemos, por ejemplo, pues desde un año específico a lo largo del tiempo hasta ahora, ¿no? Bueno, vale, sintetizan los resultados de múltiples investigaciones. Es decir, que se sintetizan esos resultados, esos objetivos, los métodos de investigación. Todo lo que resulta del compenio de distintas investigaciones se sintetiza en estas revisiones sistemáticas. Además, también se combinan estudios que se amiglan a la misma pregunta de investigación. Es decir, estudios que presentan la misma pregunta de investigación, pues los recopilamos. Estas revisiones sistemáticas pueden ser cuantitativas o metanálisis, también le llaman, cualitativas o overview o mixtas. Muchas veces, y es importante destacar que el metanálisis no es lo mismo que una revisión sistemática. Que hay veces que se pueden utilizar estas dos palabras indistintamente, pero no. Es importante señalar que no es lo mismo una revisión sistemática que un metanálisis. Puesto que un metanálisis es un análisis más estadístico, de números, cuantitativos. Y las revisiones sistemáticas pueden que no sea solo este análisis estadístico, ¿no? Y se pueden variar. Y puede ser, por ejemplo, como aquí se señala, pueden ser mixtos. Vale. Nosotras, en nuestra revisión sistemática que presentamos, nuestros ejemplos, lo que hemos ido haciendo en nuestra investigación, más bien se centra y se enfoca en el análisis cualitativo. Más cualitativo que cuantitativo. Pero como posteriormente se verá, también metemos algunos enfoques un poco más cuantitativos de números en el mapeo bibliográfico, por ejemplo. Vale. Existe un incremento de revisiones sistemáticas en la literatura. Es decir, en los últimos años, las revistas, ¿no? Pues piden este tipo de investigación, de revisiones sistemáticas. Y cada vez más, los grandes investigadores están haciendo revisiones sistemáticas de sus campos y de sus temas de estudio. Por ejemplo, pues aquí muestro algunos ejemplos. Hallinger es un gran autor que se dedica a realizar revisiones sistemáticas a nivel internacional. Vale. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Para qué sirve esta revisión sistemática? Pues como vemos en la imagen, este señor quiere alcanzar una manzana. Por sus propios medios no puede alcanzarla. Necesita de un andamio, una escalera. Es decir, necesita un apoyo, ¿no? Pues es como si nuestra investigación, cuando nosotros nos metemos en un tema específico, no podemos llegar a ese objetivo, a esa manzana, sin tener un conocimiento previo. Es lo que nos explicaba Dani al principio. Por eso es bueno comenzar a hacer una revisión sistemática cuando estamos en los primeros años de investigación, puesto que nosotros no tenemos ese conocimiento y gracias a la revisión sistemática, nos va a permitir ir a través de la copilación y de la lectura exhaustiva de diferentes estudios y de investigaciones a alcanzar nuestro objetivo o, por lo menos, intentarlo, ¿no? Entonces, esa imagen muestra la importancia de hacer esta revisión sistemática para alcanzar nuestro objetivo. Ir escalando a través de la lectura, del conocimiento, para llegar a nuestro objetivo de investigación. Vale. Construir una síntesis, en este caso nuestra, más cualitativa, de los puntos calientes de investigación en el campo de estudio. Es decir, para eso sirve una revisión sistemática. ¿Qué identificaremos en todos estos artículos, este compenio de artículos que recogemos y sintetizamos? Pues podemos identificar los diferentes objetivos, podemos identificar los contextos, es decir, los países en los que nuestro tema de interés está siendo puntero, nuestro, el idioma, el idioma, pues se publica más en inglés, se publica más en español. Los autores, incluso haciendo una revisión, nos damos cuenta que determinados autores son punteros en nuestro tema. Oye, pues me voy a ir a este autor que está haciendo mucha investigación sobre mi tema. También los diseños de los estudios, es decir, el método. Pues estoy mirando y haciendo mi campo de estudio que es tal, ¿qué método están utilizando? Pues mira, están utilizando un método más cuantitativo, están utilizando un método más cualitativo. Pues me da una cierta idea, ¿no? De dónde tengo que ir yo. También los temas y puntos emergentes, son los más importantes, es decir, mi tema específico, para dónde va, cuál es su línea, ¿no? También las vías futuras de investigación, qué tengo que hacer yo, qué están diciendo esa investigación, esos artículos, hacia dónde tengo que ir, ¿no? En mi investigación, qué es lo que está de impacto ahora mismo. Y también para la práctica profesional, es decir, de mi tema, qué se está implantando. En la vida profesional, el desarrollo profesional. Entonces, queda claro para qué sirve una revisión sistemática, ¿no? Sintetizo. Para hacer un compenio de artículos de un tema, de un objetivo que nos interesa, identificar objetivos, contextos, diseños, temas emergentes, vías para futura investigación, vías para práctica profesional. Para eso sirve nuestra revisión sistemática. Aquí demuestro, en el punto 3, el uso de nuestra revisión sistemática, nuestro campo de investigación. Como antes se adelantaba Dani, nosotros estamos haciendo una investigación, vamos, nuestra investigación se centra en la identidad de liderazgo de un director escolar, de directora escolar, bueno, un director o directora escolar, ¿no? Por ejemplo, Cristina, su vía es más el género femenino, ¿no? Las directoras. Y yo me centro más en la dirección escolar masculina, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a nosotras nos reunimos las dos sin tener ese conocimiento, ese bagaje previo. Empezamos con nuestra FPU, con nuestra tesis doctoral, y vimos que necesitábamos leer y tener ese conocimiento. Necesitábamos indagar, pues, qué mejor manera se nos ocurrió de hacer esta revisión sistemática, que es buscar artículos punteros, no cualquier artículo, sino artículos punteros, investigaciones punteras, y de esa manera poder crear nuestro marco teórico. Es decir, esta primera revisión sistemática, aparte de para hacer un artículo, que como bien ya sabemos todos, que es necesario para poder leer, por ejemplo, la tesis doctoral en nuestro caso, y para después seguir mejorando nuestro currículum, nuestro nivel investigativo, pues, era importante, además de tener una base fuerte, sólida, de lecturas, de estudios importantes para nuestro tema. Porque, por ejemplo, si nos enfrentábamos a la... Lo diré. Ay, que me he liado. Si nos enfrentábamos al campo de estudio, no, a la investigación, ¿no? Cuando teníamos que ir a hacer entrevistas a los directores, a las directoras, ¿no? Pues, en ese caso, teniendo este bagaje, esta revisión sistemática hecha, teníamos más conocimiento y podríamos, por ejemplo, hacer las preguntas de investigación centradas en el tema. Entonces, aquí me voy a ir a la revisión, que tengo aquí un enlace. Vosotros la presentación, si después la dejan, que no sé si se colgará, pues, también tendréis el enlace. Os voy a llevar a la revisión sistemática, para que veáis un poquito por encima. No me voy a centrar mucho en esto, porque no nos interesa de un campo concreto de educación, porque es nuestro campo de estudio, la educación y los directores escolares. Pero para que veáis que está indesada en esta revista, y podamos mostrarlo de ejemplo, ¿no? Y así tenéis un ejemplo más real. ¿Nos volvemos a la presentación? Cualquier cosa, yo creo que Cristina está contestando si tenéis algún tipo de duda, ¿vale? O si voy muy rápido, si voy muy lento, me vais diciendo. Bueno, dicho esto de qué es una revisión sistemática y para el para qué, ¿no? Para qué sirve, para qué no sirve, vamos a pasar a lo que nos interesa, que es el cómo, cómo hacemos esta revisión sistemática. Pues vamos allá. Como en la introducción decía, la declaración prima, tenemos una declaración que es como, tenemos que seguirlo, que es una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Es decir, es un documento que ahora lo mostraré, también podemos dejar el enlace, es un documento que nos da como pistas de, a nivel internacional, están reunidas a nivel internacional de cómo hacer esta revisión sistemática. Para que no empezamos de cero, sino que todos los investigadores a nivel internacional se centran en esta declaración. Es como, por ejemplo, la normativa APA, ¿no? Pues la normativa APA está aprobada, es un ejemplo un poco, pero bueno, para que se entienda, ¿no? No es lo mismo. Pero la normativa APA, pues está, se ha consensuado, ¿no? A nivel internacional para que todo el mundo siga esos consejos, ¿no? Esa normativa. Pues la declaración Prisma, en este caso para revisiones sistemáticas, es lo mismo. Se ha llegado a un consenso para que se sigan las revisiones y se hagan de este modo. Voy a poner un poquito el documento, ¿vale? Como veis aquí, este documento lo vamos a dejar en el chat. O sea, como veis aquí, pone declaración Prisma, una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metanálisis. Aquí veis, si le echáis un ojito, un ojillo a este documento, se puede ver en la tabla 1, por ejemplo, la lista de comprobación de los ítems, ¿no? Y te vas poniendo el título, lo que tiene que tener, ¿no? Título, resumen, introducción, objetivos. Te fijas en esto para hacer, es como un primer contacto, ¿no? Y saber que esto lo tienes que seguir. Que esto, como está aprobado a nivel y consensuado a nivel internacional, sabes que cualquier revisión sistemática tiene que fijarse aquí, en esta declaración Prisma. Esto es muy importante. Vamos a seguir en la presentación. Ya estoy viendo que se me va yendo el tiempo. Vale. Vámonos a... Aquí, declaración Prisma. Bueno, pues ha quedado claro. La declaración Prisma es importante. Tenerlo en cuenta siempre en una revisión sistemática. No nos podemos olvidar de ella. Pasamos a la importancia de las palabras clave. Esta es la clave subvenida. Porque si esto es el primer contacto que tenemos que tener con una revisión sistemática, lo que tenemos que tener claro es las palabras clave que vamos a utilizar. Si fallamos en este proceso, si nuestras palabras clave no son correctas, no son adecuadas, fallamos en el resto del proceso. Entonces, eso sí lo tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde buscamos esas palabras clave? Es decir, ¿cómo sé yo que mi palabra clave es la correcta, no? Es la elección buena. Pues hay diferentes tesauros en la que nos van a indicar y poniendo nuestra palabra clave si es correcta o no es correcta. Imaginaros, nosotras nos centramos en Eric. Ahora, de todas maneras, vamos a dejar un tiempecillo en una o dos diapositivas, en unos minutos, para que podáis, los que queráis, vamos a poner vuestras propias palabras clave y echarle un vistacillo a ver qué palabras clave son las que en vuestro campo interesan. Mirad, aquí en Eric, esto es una base de datos, tenemos la colección y le daríamos el tesauro de Eric, ¿no? Imaginaros que mi palabra clave, identity. Ya está buscada, ¿no? Se nota que es nuestra palabra clave favorita. Aquí, bueno, es que yo siempre se me va a español porque se me traduce solo. Bueno, pues aquí pondríamos professional identity, sexual identity. Pues la palabra clave correcta sería professional identity, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos como palabra clave professional identity. Es decir, pues así iríamos probando todas las palabras clave, verbisor, todas las palabras clave. Importante, aquí las palabras clave tienen que ser en inglés, no en español, porque si no, no nos saldrá. Tiene que ser en inglés. Volvamos a... Aquí hay que pongo conexión VPN, me imagino que todo el mundo que está conectado, todos los participantes, saben lo que es la conexión VPN y si no, pues en un momentito, pues se podría explicar. Es necesaria, en este caso ahora mismo es súper necesario, como nos encontramos, ¿no? Confinados, no podemos estar en la facultad y es la red a través de la cual nos permite conectarnos como si estuviéramos en la universidad. Aquí vemos al tesauro AERI que ya lo he mostrado, también estaría el tesauro de la UNESCO que es muy importante y existen tesauros en las propias bases de datos. No me voy a detener porque se me huele el tiempo. Bueno, pues si queréis propongo que dediquemos unos 5 minutitos, si os parece bien, a que indiquéis por chat posibles palabras clave. Y estáis un poco metidos en AERI, a ver cómo os sale, si os sale, si no os sale. ¿Lo veis bien? Por ejemplo, María José Miranda Martel ha puesto mi rétion. ¿Y lo acepta? ¿Lo acepta AERI, el tesauro? Vale, si no sale nuestra palabra clave, ¿significa que es correcta? Sí, es decir, si salen todas, 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 todas las palabras clave, seguramente no salgan en el tesauro. Pero el objetivo es intentar que sí salgan en el tesauro. Es decir, si sale, es que está aceptada la palabra. Vale. Para este taller sirven palabras clave distintas a las ciencias sociales. Sí, es más enfocado, como estamos viendo, ¿no?, en ciencias sociales porque nos defendemos en este campo y sobre todo en el educativo, pero se podría extrapolar a cualquier ciencia. Es decir, si os dais cuenta, en la declaración prima, mirad, es de medicina clínica y no es de educación ni de ciencias sociales. ¿Veis? Así que serviría. Lo hemos enfocado más a ciencias sociales y educativas porque es nuestro campo de trabajo. Y entonces, pues, siempre nos podemos centrar más ahí. Pero valdría para hacer una revisión sistemática de cualquier campo de estudio. ¿El tesauro debe ser otro? Vale. Sí, lo que está diciendo la compañera Cristina es cierto. Yo he mostrado el ejemplo de Eric, pero está el tesauro de la UNESCO, que es más general. Y las propias bases de datos, como posteriormente veréis, también tienen sus propios tesauros, como está explicando Cristina. En este caso, WOS. Vale. Ana Rico, en ciencias de la salud, se usa mucho. Sí, efectivamente. Sí. Vale. Vamos a dejar un... Dejo dos minutillos y seguimos, ¿vale? Para que no se nos vaya el tiempo. Esto era por si queríais probar y conforme lo vamos haciendo. Y así después no se nos olvida. Y además lo podéis dejar abierto en vuestro navegador. Y después, cuando termine el curso, pues le echáis un vistacillo. En WOS también tiene tesauro, sí. No es un tesauro como tal, pero sí tiene sus propias palabras clave. Erick, 219. Psicología. Vale. Me imagino que UNESCO, ¿no? Que es más generalista. Claro. El tema de cultura, mejor UNESCO, sí. Erick, es verdad que ahora, como veremos, la base de datos es más específica de educativa. También nos sirve, pero es más específica. Bueno, un minutito. Te hablo en un rato. Y seguimos. La verdad que, claro, este curso es una hora y media, pero para explicar una revisión sistemática, pues tendríamos que echar muchas horas más. Es como unas pequeñas pinceladas. No... Es más adecuado. Vale. Sandra, ¿podrías probar en psicología, pues, la UNESCO? El tesauro de la UNESCO. Y si no aparece nada en el tesauro, a lo mejor es que es una palabra muy, muy específica. Entonces, tendríamos que buscar a ver, o la traducción, incluso muchas veces, la misma traducción, a lo mejor en español, la palabra. O sea, sí corresponde, pero en inglés no es así. Así que tendríamos que tener cuidado con esas traducciones. Eso nos pasaba al principio. A lo mejor, mira, os cuento una anécdota mientras que ya finalizamos con esto. Por ejemplo, director, en inglés puede ser principal, puede ser head teacher. Entonces, en ese sentido, a lo mejor Eric no acepta principal, pero no acepta head teacher. Y luego en Wasp Science sí no se acepta head teacher. Es decir, hay que tener cuidado con esas traducciones. Vale. Cristina luego, como se va a quedar también con la base de datos de Wasp, os explica, si queréis, dónde buscar esas palabras clave. Vale. Sí, lo está explicando ahí, pero de todas maneras después puede dar un ejemplo. Bueno, pues, vamos a seguir. Ya el que ha querido buscar, lo ha buscado, lo ha puesto en el chat. Y si os parece bien, un poco bullying. Mohamed, tienes que ver si lo has puesto... Ah, bullying. ¿No aparece? Mira a ver si lo has puesto bien porque bullying, vamos, está reconocida. Tiene que aparecer. Y si no, a lo mejor una palabra derivada o... Hay sinónimos también, mira. Aquí se puede incluir sinónimos. ¿Vale? O incluir términos muertos. Y lo buscaríamos. Esta página debería estar en inglés. Es que yo, mi ordenador, automáticamente siempre se va al español. Y muchas veces me da error. ¿Veis? Incluir sinónimos y palabras muertas. Lo damos aquí, entonces a lo mejor nos sale más posibilidades. ¿Veis? Identidad profesional, identidad sexual, identidad racial, el robo de la identidad. Ya tenemos más palabras clave. Bueno, palabras clave ha quedado claro, ¿no? Es importante, importante, importante que la palabra clave sea una elección correcta para comenzar cualquier tipo de investigación de nuestro campo de interés. Hemos hecho ejemplos. Pues nos vamos a las bases de datos. Las bases de datos, después de las palabras clave, es lo segundo más importante. Porque es donde vamos a buscar esos documentos, ¿no? Esa investigación. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Pues intentar cubrir la máxima producción científica y académica. ¿Vale? Nuestro objetivo de hacer una revisión sistemática es que intentemos, nunca podemos abarcar todo, lógicamente, como veremos en limitaciones, pero sí es intentar cubrir la máxima producción científica y académica. Todos los documentos intentar buscarlos para que no se nos quede coja y sea lo más veraz posible. Para ello, tenemos bases de datos generalistas y bases de datos específicas. Esto nos dará, ¿no? Aquí he puesto como una especie de ecuación que es generalista, más específica, nos da el resultado de lo óptimo, lo mejor, ¿no? No nos podemos quedar solos con las bases generalistas, sino que según nuestro campo de investigación, nos vamos a específicas. Lo ideal, pues, por ejemplo, dos bases generalistas y dos bases específicas, por ejemplo, ¿no? Es mínimo, ¿no? Siempre hay que buscar generalistas y específicas. En generalistas tenemos Scopus, Web of Science o Dialnet Plus. En el ámbito hispano, es importante en la segunda, en la tercera base de datos, ¿vale? En el ámbito hispano, Scopus y Web of Science. Nuestra revisión son, ocupamos las dos bases de datos, de Scopus y Web of Science. En cuanto al grupo específico, pues, aquí muestro, que como vais a tener la diapositiva, pues, alguna revista, uy, alguna revista, perdón, algunas bases de datos específicas importantes en diferentes campos de ciencias sociales. Por ejemplo, Eric, ¿veis? Eric que antes decía a alguien, es que esa base es más de educativa. Sí, esto sería específica educativa. Luego nos encontramos Taylor & Francis online. Varias, ¿vale? No me entretengo más. Importante, base de datos, que tienen que ser, por un lado, generalistas, y por otro, sumamos específicas de nuestro propio campo de estudio. Esto, igual que han dicho en el chat, en ciencias sociales, pues, en el caso de, por ejemplo, medicina, pues, igual, ¿no? Nosotros cojamos nuestras bases de datos generalistas y luego nos vamos a nuestras específicas. Buscador académico, Google Scholar. ¿Por qué he puesto allí, aquí, solamente Google Scholar? Porque es muy importante la base de datos. Importante no, que es imprescindible. Pero también podemos servirnos de buscadores académicos. Lo he querido poner aparte porque Google Scholar es peligrosillo. Es peligroso en el sentido de que tiene mucha, mucha, mucha información, seguramente, información que tiene en esa base de datos, pero no tiene filtros o no tantos filtros como nos gustaría. Entonces, para encontrar un documento, pues, Google Scholar abarca todo. Es interesante meternos en Google Scholar, pero corremos el riesgo de tener demasiados documentos que incluso no nos sirven para nuestra investigación. Porque a lo mejor, pues, no son investigaciones y son otro tipo de documentos, ¿no? Entonces, he dejado un apartado porque Google Scholar es interesante, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Ese es el mensaje con Google Scholar. No lo he pronunciado bien, pero es que yo en inglés, la verdad que no nos llevamos muy bien. Seguimos. En estas propias bases de datos tenemos palabras claves, por un lado, y ahora las bases de datos. Tendríamos que hacer ahora la ecuación de búsqueda. Es decir, pues, ese compenio de cómo usamos esas palabras claves en la base de datos. Yo aquí, veis dos imágenes que son de WowScience. A mí es que me gusta mucho WowScience, pero ahora, si nos quedara tiempo, podemos indagar en más bases de datos, ¿vale? En este caso, WowScience, mirad, tenemos una búsqueda básica que se puede ver aquí. Pondríamos, uy, es que estoy señalando con el dedo y no me veis. Podríamos poner aquí la palabra clave, sería un tema. Bueno, me voy a meter y así, uy, me voy a meter. Bueno, ahora cuando hagamos el ejemplo me meto. Mirad, tendríamos búsqueda básica, uy, que me ha trancado. Ahora os enseño el ejemplo porque aquí en la foto la verdad que poco vemos. Y la búsqueda avanzada. Nosotras recomendamos, bueno, nosotras no, sino que la revisión sistemática se debe hacer a través de búsqueda avanzada, ¿vale? A través de una ecuación de búsqueda. Que ahora vemos cómo la podemos hacer. Aquí hago el ejemplo. A ver cómo voy de tiempo. Bueno, ya mismo acabo mi parte. A ver, hagamos ejemplo. Nos vamos a meter en WowScience, ¿vale? Y ahora os dejamos unos minutillos más como he hecho anteriormente. Mirad, yo he dicho la importancia de la conexión VPN, pues yo misma no me he conectado a VPN. O bueno, así lo veis Cisco, Anicone, y nos conectamos. Ahora mismo no estaría en la universidad. Y rápidamente, pues, nos metemos en su red. A ver, espero, porque vamos a meter, ¿no? Perdón. Vamos a UGR. Bueno, nos vamos a ir a la base de datos. Espero que ahora sí salga. Ahora. Claro, porque... A ver. No, pues no. Un segundito. Perdón. Uy. Web. Aquí. Bueno, de todas maneras, voy intestino a la base de datos. WowScience. A ver. No sé por qué no sale el enlace, la verdad. Mira, aquí. Mirad. Aquí este enlace lo podemos pasar, si queréis, por el chat, pero me imagino que todo el mundo lo conoce aquí en este... Todos los participantes. Aquí estamos WowScience y aquí Scope. Vale, pues, nos vamos a WowScience. Vamos a ver, porque es que... Perdonad la conexión a internet. Es raro incluso que esté conectado ahora mismo porque es que me va muy mal desde que todo esto comenzó. Vale. Nos iríamos a la búsqueda avanzada. Vamos directamente a ser avanzados, ¿no? Mirad. Hay que tener cuidado con los operadores boleanos. No solo... Vale, imaginaros. Que ponemos identity. Antes la hemos buscado, la habéis visto, ¿no? Identity y principal, ¿no? Director. No se puede buscar de cualquier manera, sino que nosotros tendríamos que hacer una ecuación de búsqueda en condiciones con los operadores boleanos, como ahora veremos. Vale, ya estamos aquí. Nuestra ecuación de búsqueda era esta, ¿vale? Luego Cristina se va a centrar más en la ecuación de búsqueda. Y luego hacemos nosotros ejemplos de cómo podemos hacer nuestra ecuación de búsqueda. ¿De acuerdo? Para las palabras clave que habéis buscado, pues podéis encontrarlas vosotros en la misma base de datos. Mirad. Voy a copiarla directamente, ¿vale? Nuestra ecuación de búsqueda. Y la vamos a poner en la búsqueda avanzada de WowScience. A ver. ¿Qué ha pasado? Esto pasa, ¿eh? Que muchas veces no sabemos lo que pasa. A ver. No sé por qué no me deja. Voy a probar la tercera vez, si no, pues seguimos y os lo voy explicando. Es que no sé lo que ha podido pasar. Un segundito, porque está todo bien. Principal. Bueno, vamos a poner principal solo. Vamos a quitar la hoja de la chicha. Esta fue nuestra búsqueda. Vamos a ver. Vamos a ver. Tercera. Parece que se me ha ido internet a DoveConnect. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Y si ahora puedo retomar internet o que funcione en WowScience, pues os voy avisando. De todas maneras, Cristina ahora os puedo mostrar la página web. Mirad. Después de la base de datos y de la ecuación de búsqueda, nosotros en la ecuación de búsqueda que hagamos, van a salir una serie, me hubiera gustado, ¿no? Es lo que estaba intentando haceros, que veáis todo el número de artículos que os salen. Cuanto más específica y mejor esté la ecuación de búsqueda, es decir, no es poner identidad, identity, que poner cuatro palabras clave de nuestro tema. Porque si ponemos una palabra clave, nos van a salir mucha cantidad de artículos y de investigación. En cambio, si a lo mejor utilizamos cuatro palabras clave o tres palabras clave, se nos va a cribar nada más que con esas palabras clave. ¿Y qué nos interesa en una revisión sistemática? Pues que se concentren los artículos más importantes, pero no todos, ¿no? También según nuestro propósito, pero normalmente unos 40, 30 artículos está bien. Pero si ya nos vamos a 500 artículos, pues algo está pasando, ¿no? Algo está fallando, porque tenemos que reducir esos artículos como sea. Bueno, pues estos artículos, imaginaros que yo ya he puesto la ecuación de búsqueda, ahora lo intento de nuevo, ¿vale? Pero es que si no, se nos va el tiempo. Imaginaros que la ecuación de búsqueda me han salido, pues, 50 artículos, ¿no? Ahora lo muestro. 50 artículos. Tenemos que hacer los criterios de selección, de inclusión y de exclusión. Es decir, todos los artículos que nos salgan en un primer instante no nos sirven. Tenemos que hacer una criba. Esta primera criba nos la va a dar la propia base de datos. En la propia base de datos nos da unos filtros que podéis ver aquí, ¿vale? Estos son los filtros que nos va a dar la base de datos de año de publicación. Es decir, imaginaros que solo queremos saber los estudios de 2018 a 2020, ¿no? O de la última década. Pues podemos seleccionar que solo nos aparezca, cribamos esos artículos. Después están los dominios de investigación, las bases de datos, tipos de documentos. Imaginaros que no queremos, que solo queremos artículos de investigación y no queremos hasta en congresos o capítulos de libros o libros. Solamente investigaciones, ¿no? Pues simplemente le daríamos a investigaciones en nuestro filtro de la propia base de datos. También nos saldrán los autores, los países y las regiones. Pues, por ejemplo, solo queremos estudiar los artículos de que estén en WoW, se hayan indexados y que sean de España. Pues solo pondríamos los de España. Estoy diciendo la criba más interesante, ¿no? Y la que nosotros siempre nos basamos. Idioma, idioma también, y la área de investigación. Pues muchas veces en nuestra propia búsqueda, aunque hayamos puesto las palabras clave bien y nuestra ecuación de búsqueda sea la correcta, pueden salirnos artículos que no sean de nuestro campo, ¿no? Pues aquí hacemos una criba en áreas de investigación. Haríamos, poníamos, pues, solamente de educación o educación a research. Pues, solamente de educación. Vale. Esta es la primera criba, digamos. La primera criba es con la propia base de datos a través de sus filtros. Después tendríamos una segunda criba, que es tras la lectura de los resúmenes. Es decir, nosotros tenemos una criba y ya nos salen, imaginaros, teníamos 50, lo que os he dicho, ¿no? Hipotético caso de 50 artículos. Pues, imaginaros que ahora con esta criba de años de publicación, de países, de autores, de áreas de investigación, nos salen, pues, unos 30, por decir algo, ¿no? Vale, pues, esos 30 artículos tendríamos que leer, y es lo que hicimos nosotras, el resumen. Leemos resumen, 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 y vemos, oye, pues, este resumen no tiene nada que ver con mi tema. Descartado. Pues, este resumen no tiene nada que ver. Descartado, ¿vale? Vamos descartando. Y luego, finalmente, tras la lectura exhaustiva del documento. Es decir, de esos 30 hemos descartado, imaginaros, 3 por resúmenes, pues, nos quedarían 28, ¿no? Eh, 27, perdón, es que no soy de matemática. 27. Pues, ahora, esos 27 artículos tenemos que leerlos exhaustivamente para ver si nos interesa o no nos interesa. Sería la criba completa. Estas 3 partes son la criba de nuestro estudio de investigación. Aquí, presento ya con esto, termino con este diagrama y le doy la palabra a mi compañera, el diagrama de flujo. Como hemos visto anteriormente, en la declaración prima que habíamos presentado, hay un diagrama de flujo, que es lo que acabo de explicar, pero que se presentaría en nuestra revisión sistemática a través de este diagrama, de esta tabla, ¿no? De este gráfico, más bien. Más que tabla, un gráfico. Aquí, como podéis ver, voy a leerlo primero. Primero, número de registro, cita identificada en nuestra búsqueda. Pondríamos lo que hemos identificado. Imaginaros que son 50 lo que he ido diciendo antes. Paso y así os muestro el ejemplo, ¿vale? Este es el ejemplo real de nuestra investigación, nuestro diagrama de flujo, ¿vale? Según la declaración prima. Pues, mirad, aquí veis, en un primer apartado, que son los artículos identificados en Scopus 27. Aquí encontramos los artículos identificados en WOS y aquí encontramos los artículos identificados en Eric, por poner el ejemplo. Estos artículos se suman y son 123 en total, ¿no? Pues, de esos 123 hay casos que, claro, en todas las bases de datos pueden repetirse esos artículos. Normalmente, por ejemplo, los artículos en WOS pueden estar en Scopus. Pues, eso hay que también eliminarlo porque sería un artículo repetido. Pues, de todos estos artículos en la suma nos saldrían 81. Y tras su lectura, tras su criba, nos quedamos finalmente con 42. Para, finalmente, 38, ¿vale? Este diagrama de flujo es cómo hacemos la criba de esos artículos. Desde que comenzamos en las bases de datos hasta que finalizamos con los artículos que nos vamos a quedar para su análisis completo. Análisis de documento. Y ya, con esto termino y doy la palabra a mi compañera Cristina. Y perdona, Cristina, por comerme un poco de tiempo que no me correspondía. Lo siento. ¿Cristina? ¿Se escucha? Ahora. Ah, vale. Bueno, pues, Carmen, si pudiera... Ay, voy a compartir la pantalla. Un momento. Voy a compartir la pantalla y situaros ahora en qué parte de la exposición estamos y qué vamos a tratar ahora. Voy aquí. Compartir. No se ha compartido, ¿no? No. Ahora mismo no se ve aquí. ¿Ahora? Vale. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Vale. Mira, la primera parte, como ha explicado mi compañera Carmen, hemos situado lo que es la revisión sistemática. Para qué sirve, qué uso tiene en el campo de la investigación educativa, sobre todo, ¿no? Que es la en la que nosotras estamos especializadas. Y, bueno, unos pequeños matices sobre cómo hacer la revisión sistemática. A mí me gustaría tratar el tema de... que comienza ahora, ¿no? De la validez, ¿no? De la validez de... un momento que estoy aquí. De la validez de... de esta investigación partiendo de... de la propia experiencia que hemos tenido nosotras. Como hemos dicho al principio, la revisión sistemática es algo que... que, bueno, con lo que casi todos comenzamos cuando empezamos la tesis doctoral y que es muy útil para... para ir indagando en nuestro tema de investigación. Y también parte del proceso de la revisión sistemática no solamente está en hacer una revisión sistemática, ¿no? Sino en lo que los distintos revisores de las revistas científicas nos han ido aportando y... para mejorar nuestro artículo. Entonces, algunos matices que decía, es decir, ¿qué aporta validez a nuestra revisión sistemática? Como hemos dicho antes, la elección de las palabras claves a través de los tesauros eric u otros es uno de los parámetros que más otorga calidad a la investigación. ¿Por qué? Porque son tesauros... o sea, son palabras claves consensadas en tesauros y que aportan que esa palabra que estamos buscando está dentro de un marco investigador, ¿no? Y eso es importante. Así también lo apoyan para estudios como el que... como el que pongo aquí a continuación, perdón, como el que pongo aquí a continuación, ¿no? Que a pesar de ser antiguo ya marcaba esa tendencia de... de, bueno, de esa elección de palabras para dar calidad a la... a nuestra investigación. Por otra parte, también que las bases de datos que utilicemos, por ejemplo, WOS, Scopus, que son generalistas, o en este caso, Eric, que es de educación, sean... A ver, bases de datos que comprendan artículos de peer review. Peer review, bueno, supongo que todos lo sabréis, ¿no? Pero peer review es artículos que tengan una revisión, ¿no? Una revisión por pares. Y eso, pues, es muy importante porque es otro criterio de rigor en la investigación. El protocolo PRIMA, como comentaba la compañera, bueno, existen otros protocolos, no otros protocolos para seguir en revisiones sistemáticas. El protocolo PRIMA es el más conocido, el más utilizado, por lo menos, ¿no? Lo que sabemos nosotros en nuestro campo de educación y el que sistematiza y otorga rigor y concientificidad a la propia revisión sistemática. De hecho, podemos comprobar como en muchas de las revistas científicas en las que hemos consultado a la hora de elaborar una revisión sistemática, el protocolo PRIMA era requisito para hacer la revisión sistemática, ¿no? Entonces, es muy importante que quede también constancia cuando vayamos a elaborar y vayamos a redactar nuestro método, ¿no? Nuestro método de revisión sistemática, que quede constancia de algunos de los aspectos claves que comentamos aquí, ¿no? Otro de los aspectos claves fundamentales, la revisión por pares. Como decíamos, cuando nosotros hemos diseñado nuestra ecuación de búsqueda, otra de los, bueno, saldrá por una serie de artículos inmensos, ¿no? Incluso muchas veces nos hemos encontrado con artículos de, no sé si, vale, con artículos de, o sea, con, perdón, con búsquedas de 500 artículos. Bueno, pues bueno, la criba es muy importante, como ha dicho la compañera, tanto por año, tanto por área de investigación, tanto por tipo de documento. Pero otra de las cosas más importantes es que cuando el investigador ha hecho su criba, la comparta con otro investigador que forma parte del estudio. En nuestro caso, Carmen y yo, y bueno, nuestro director de tesis, Jesús Domingo, pues cuando estuvimos haciendo la revisión por, o sea, la búsqueda, bueno, la ecuación de búsqueda, la búsqueda, la base de datos. Llegó un momento en el que, tras la lectura de los astros, nos reunimos y dijimos, ¿cuál hemos elegido? Estos artículos. Una tanda, a lo mejor, de 20 cada uno. Y bueno, los pusimos en consonancia, ¿no? Los compartimos, dijimos por qué habíamos elegido estos artículos y eso otorga también, pues, consistencia y calidad a nuestra propia investigación. Entonces, la revisión por pares, dentro de ese proceso de recolección de artículos, es también un elemento muy importante. Bueno, ahora pasando al análisis de información. Mira, lo que presentamos ahora es algo muy específico que hacemos nosotras, ¿no? Creo que quede claro que a nosotras no ha ido bien, hemos publicado artículos de esta manera y que también otros autores especializados en revisiones sistemáticas lo han hecho. Esto no quiere decir que sea la única forma. De hecho, si veis revisiones sistemáticas, incluso en educación, veréis que son muy diferentes unas de otras, ¿no? Entonces, nosotras, bajo nuestra experiencia y bajo lo que hemos publicado, pues, ofrecemos alguna orientación en este sentido. Nuestras revisiones sistemáticas siempre han ido en dos partes principales, ¿no? En cuanto a resultados. Uno, primero, resultados de mapeo bibliográfico, los cuales son muy cuantitativos. Es decir, esto no tiene nada más que cosas cuantificables. Como, por ejemplo, pues, ¿cuál es la evolución temporal que ha tenido nuestra investigación, ¿no? Cuando tenemos la regolista de, por ejemplo, 20 artículos que se han quedado seleccionados, bueno, pues, vemos que a lo mejor todos se concentran en un año o en dos principales, ¿no? O incluso, si lo hacemos de 2010 a 2020, vemos que todos se concentran a partir de 2015. De 2015 a 2020. ¿Esto qué quiere decir? Pues, que haciendo un mapeo bibliográfico de la literatura seleccionada, toda la literatura se concentra en la última parte, lo que quiere decir que hay un interés creciente en este tema, ¿no? Porque la base de datos, porque la revista en sí, acogen estas revisiones sistemáticas de este tema. Podría ser uno de los resultados, no sé, quizás, o incluso no. Incluso vemos que toda la investigación de nuestro tema se condensa en los años 90 y en los 2000. Pues, esto quiere decir que en ese momento, pues, nuestro tema era un tema muy importante y, bueno, no es que no lo sea, ¿no? Pero que se publicaba mucho sobre ello y que, con el paso del tiempo, ha ido evolucionando a otros temas diferentes y ha quedado un poco soleto. En fin, pueden salir mil cosas, ¿no? Os digo, por ejemplo, en nuestro caso salió, pues, que en la última década había un interés creciente en la estudio sobre liderazgo e identidad, ¿no? Eso fue uno de los resultados nuestros. También, el mapeo geográfico puede servir, ¿para qué? Pues, puede servir para ver en qué tipo de territorio, de países, se publica sobre nuestro tema, ¿no? Entonces, pues, haciendo una lectura de los distintos artículos, podemos ir, pues, señalando de dónde proceden, ¿no? Aunque esto también es un poco, es un poco dudoso, incluso en algunos, algunos revisores no han criticado eso, a pesar de que se haya publicado luego, ¿no? Pero es verdad que es importante también decirlo, porque últimamente se está dando a los casos de que los estudios no son solamente de un territorio o de un país, sino que yo puedo hacer un estudio con otra persona de Nueva Zelanda, imaginaros, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer una revisión sistemática, si el contexto de España y Nueva Zelanda, ¿con cuál nos quedamos? Es decir, ya entra ahí que el avance, ¿no?, de la investigación va yendo en ese sentido, en que últimamente, pues, todo está muy interrelacionado entre los distintos territorios, y entonces puede que incluso dentro de poco tiempo ese dato no tenga sentido. En fin, ya hemos dicho años, hemos dicho territorio, creo que son los dos elementos muy importantes. También hay otros que se centran en el número de citas, nosotros nunca lo hemos hecho, pero sí es cierto que lo hemos visto, ¿no? Número de citas, tipo de revista, en fin, vamos a ir viendo un poco en ese sentido, mira, incluso área de investigación, ¿no?, nuestro tema, ¿en qué área de investigación se publica más? Pues, se publica más en Social Science, en Psychology, ¿cómo cuál es la evolución de nuestra temática? Pues, bueno, lo podemos representar de esta manera. Mirad, para que veáis cómo hemos hecho este gráfico y de dónde hemos sacado los datos, vamos a ir a Web of Science, ¿vale? Entonces, vamos a ir a Web of Science y, mirad, la compañera, bueno, me estaba diciendo antes que no le salía el tesoro, o sea, perdón, la ecuación de búsqueda y era porque había un espacio de más. Que es que, bueno, como veréis, por un espacio, nos podemos tirar una hora elaborando la ecuación y está bien, y por un simple espacio sale error. Entonces, es un poco complejo, aunque no lo parezca, es que es muy complejo. Mirad, aquí, en esta ecuación de búsqueda que hemos puesto aquí, nos salen 231 resultados, ¿no? Entonces, imaginaros que vamos a hacer la criba, voy a hacer la criba con vosotros, ¿no? Vamos a darle a Refinar y vamos a ponerle que sea de los últimos, vamos a ponerle los últimos 3 años. Que nunca se suele hacer de los últimos 3 años, siempre es de los 10 últimos años o de toda la trayectoria. Por lo menos lo que yo he visto, pero puede ser, ¿no? Y vamos a darle a un tipo de documento, article, solamente article. Y luego, vamos a darle a... ya está, vamos a poner esto. Vamos a ver en cuánto se nos queda. Mirad, en 66, ¿habéis visto todo lo que se criba? Fijaros, es muy interesante esto porque al final vamos a tiro fijo, ¿no? Nos quedamos con aquellos artículos que realmente son de interés, que por las características que tienen son los que queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos poner este gráfico? Por ejemplo, ¿no? Área de investigación. Queremos ver en qué área de investigación se publica nuestro tema. Pues vamos aquí a áreas de investigación y vemos. Mirad, toda esta, ¿no? Si la damos aquí a más 100 no nos pondrá más. ¿Veis? Pues bueno, vemos que mayormente 44 artículos se publican en Educational Research porque básicamente este tema es educativo. Pero vemos también que se publica en Psicología, en Sociología, en Estudios Étnicos, en fin, en muchas áreas de investigación. Luego también veremos que, imaginaros, ¿no? Ponemos Business Economics, porque a lo mejor vamos aquí y no tiene nada que ver con nuestro tema, ¿no? Por eso es también muy importante filtrar por áreas de investigación. Si nuestra búsqueda en Educación, aconsejamos, yo por lo menos lo veo así, refinar también el área de investigación a Educational and Educational Research. Que es, imaginaros, Sociología, pues refinamos a Sociología. En fin, eso ya un poco en función de lo que la investigación propia requiera. Entonces, volvemos a aquí. Vale. Esto ya creo que más o menos claro. Idiomas predominantes, mirad, lo mismo. Vámonos a Web of Science. Pues fijaros aquí, idiomas. Vámonos aquí, idiomas. Mirad todos los idiomas que salen. Siempre predomina el inglés. Siempre, porque, bueno, que vamos a contar que no sepáis, ¿no? Casi todas las revistas, pues lo que acogen son idiomas inglés, español. También, veis, aquí hay tres artículos en español, en portugués, pero casi siempre va a coincidir este resultado. Inglés, idiomas más predominantes. Y vamos a seguir. Países, regiones. ¿Cómo lo vemos? Pues lo mismo. Vámonos aquí y vemos territorios, bueno, regiones, países. Fijaros. Le damos aquí y salen todos los países de procedencia de los artículos. Es lo que yo decía, lo que pasa es que yo también soy un poco reticente ya a esto. Fijaros que al principio siempre empezaba haciendo un análisis de los países, pero hasta yo ahora mismo creo que no, tampoco aporta demasiado. En fin, no sé. Esto también es un poco en cuestión de la persona. Vamos a ver. Ahora, lo mismo. Principales revistas de impacto. ¿Cómo podemos verlas, por ejemplo, en GOS? ¿No? Lo damos atrás. Y vamos a ver, revista. ¿Dónde está aquí? Está todo, está aquí. Título de fuentes creo que. Mirad, aquí está en título de fuentes. Mirad, todas las revistas que publican en nuestro tema de investigación. Esto también, para la gente que está comenzando, como incluso nosotras, ¿no? Pues nos sirve mucho para ver qué revistas publican nuestro tema. Entonces, nos puede servir de guía para ir ya viendo qué revistas que publican ideas para también orientar nuestra propia tesis. En fin, creo que es muy interesante. También, esto a mí, por lo menos, cuento desde mi experiencia, me sirvió mucho, ¿no? Porque, claro, cuando uno comienza la tesis no sabe revistas especialistas en su tema y mucho menos si son de otros, bueno, internacionales, ¿no? O, bueno, por lo menos a mí era un déficit mío, ¿no? Y esto sí que me ayudó bastante a, bueno, a un poco familiarizarme con esta temática. Vamos a, bueno, y ahora, mirad, esta es la primera parte que hablábamos de mapeo bibliográfico, ¿no? En el que son aspectos más cuantitativos, más superficiales, por decirlo de alguna manera. Pero hay que, haciendo una búsqueda por la propia website, o Scopus, o alguna específica como Eric, pues simplemente en un vistazo podemos recogerlo. No tiene mayor elaboración y nada, en fin, no se profundiza más. Ahora, pasamos al análisis temático, que sería la segunda parte que nosotros mostramos en resultados. El análisis temático, como aquí presentamos, pues es un método que permite, pues, identificar las principales temáticas de nuestra revisión sistemática. Es decir, de los 20 artículos, de los 40, de los 30 que hemos seleccionado, ¿cuáles son los temas principales? ¿Vale? ¿Cuáles son los puntos más álgidas, no? Más resaltantes que hemos detectado a lo largo de la pensión. Fijaros una cosa, cuando hacemos una revisión sistemática, tenemos que leer muchísimos artículos, y aunque parezca que no, puede resultar bastante complejo. Por tanto, nosotras, desde un principio, lo que hicimos, y que además, yo por lo menos, lo recomiendo, lo recomiendo para cualquier persona que empiece la tesis, hacer la revisión sistemática, por supuesto, y luego, a través del programa N-Vivo, que lo tenemos aquí, volcar todos los artículos de la revisión. Fijaros, os estamos enseñando aquí una revisión que hicimos nosotras. O sea, esta es la revisión sistemática que hicimos, que ahora está publicada además, de un tema, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Volcamos todos los artículos, los volcamos en este programa que se llama N-Vivo 12. Bueno, le dimos a importar aquí, ¿no? Subimos archivos, y aquí se suben todos los archivos que queramos. Entonces, pues bueno, fijaros, aquí están todos los artículos, todos. Están todos metidos. Todos los que comprendían la revisión sistemática, que en este caso eran 18, eran menos. Y entonces, ¿cómo nosotras detectábamos los puntos claves, no? Los puntos que íbamos leyendo, ¿no? Y por ejemplo, íbamos leyendo y decíamos masculinidad y feminidad, definición y estructuración. Y entonces, en muchas sociedades, tal, pues cogíamos y decíamos, ah, pues esto se refiere al liderazgo femenino o al feminismo negro. Entonces, hacíamos así, construíamos el nodo y lo poníamos aquí. De tal manera que íbamos analizando párrafo a párrafo todo el artículo. Y entonces, se nos quedaron todos estos nodos. Entonces, cuando nosotras queramos hablar sobre liderazgo y formación, ya no solamente en la revisión sistemática, sino en cualquier artículo, nos vamos aquí y vemos que Morosi y tal, hablan de liderazgo y formación. Y mirad todo lo que dicen, ¿ves? Luego, hablamos, por ejemplo, de violencia simiótica. Bueno, aquí o, bueno, aquí estoy viendo, identidad profesional, ¿no? Aquí. Pues Astros y Mitchell dicen que la identidad profesional tal. Si vemos aquí, ponemos concepto de identidad. Para Astros y Mitchell es esto, para Hernández Murakami es esto, ¿vale? Entonces, es muy fácil construir un marco teórico. En nuestro caso, para hacer el análisis sistemático, además de todas estas temáticas subprincipales, lo que hicimos fue poner un nodo de resultados, de metodología, de futuras investigaciones, de propósitos de investigación y no sé si me salto algo más, ¿no? Entonces, cuando veíamos aquí, por ejemplo, este estudio es un estudio de casos, pues hacíamos el plus y lo poníamos en metodología. De tal manera que luego nos metíamos en metodología y de todo el artículo, no es Astros y Mitchell, estudio de casos cualitativos. Arari Sapira, pues cuestionario abierto y participación con entrevistas inestructuradas. En fin, entre otras cosas, ¿no? Este está incompleto, pero es un poco como sistematizamos toda la información. Y lo que estaba diciendo antes, ¿no? Las principales temáticas, ¿cómo surgieron? Pues surgieron a través de la teoría fundamentada, es decir, a través de la lectura de todos los artículos que aquí dan, ¿no? Pues iban saliendo temáticas. Por ejemplo, esta, ¿no? Pues contar stories, ética del cuidado, femenismo negro, interseccionalidad, identidad masculina y femenina. Son temas que fueron saliendo de la lectura de esos artículos. Bueno, ¿qué pasa? Que luego hay un problema y es que todo eso es muy, muy, muy amplio. Y entonces no se puede recoger en un análisis temático en formato texto. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer un resumen de todo muy, muy, muy sintetizado y luego una tabla explicativa. De tal manera que ponemos aquí, Astros y Mitchell, ¿qué tema central trataban? Pues la barrera de raza y género para la construcción de directoras. Entonces se quedaba de esta manera. Entonces era como una especie de síntesis, ¿no? A través de tabla y luego un análisis temático más denso, ¿no? En el caso de nuestra revisión. Eso es, bueno, ya lo he explicado, ¿no? En el vivo. También hay otros como Aslacti, que creo que... En el vivo es de pago, ¿vale? En el vivo sí que es de pago, pero bueno, la verdad es que si estáis haciendo la tesis y, en fin, tiene una duración de dos años, por tanto, creo que son 100 euros, serían como 50 horas al año, pero ya os digo que puede serviros como para recogerlo, por decirlo de alguna manera, toda la teoría de vuestra tesis. Y, bueno, yo la voy a terminar ya en un año y la verdad es que todo el marco teórico, todas las referencias, todo, están ahí metidas, ¿no? En el vivo. Luego, si quiere escribir de algo, pues mirad. Aquí le doy a... Si quiere escribir sobre, yo qué sé, techo de cristal, ¿no? Pues le doy a techo de cristal y fijaros todas las referencias que tengo. Pues tengo de esta, de este autor, de esta. Y fijaros, esto es de un subtema de nuestra tesis. Luego tenemos otro muy general y podemos hablar fácilmente, podemos relatar, ¿no? A través de ya referencias concretas que hemos leído. Y todo eso se guarda. Entonces, vamos, nosotras lo aconsejamos porque a nosotras la verdad es que nos ha servido muchísimo, muchísimo. No sé si hay alguna duda sobre... Es que no estoy mirando el chat. No sé si hay alguna duda sobre Nebivo. Pues mirad, si queréis un curso de Nebivo, nosotras podemos también, nos ofrecemos, porque la verdad es que agradecemos muchísimo a nuestros directores que nos lo... ya lo hay, bueno, pues entonces... Nosotros agradecemos a... ¿Puedes explicar un poco más el uso de Nebivo? Sí, perfecto. Mirad, nosotras aquí volcamos todos los artículos que seleccionamos, en este caso 18, ¿no? Fijaros. Y a pesar de que esto es muy lioso y no quiero liaros, lo que tenéis que mirar es estos principales nodos, ¿vale? Resultados, propósitos, metodologías y futuras investigaciones y creo que ya está, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque son las principales temáticas de la propia revisión sistemática. Es lo que tenéis que mirar de cada uno de los artículos. ¿Qué metodología tiene? ¿Qué propósitos? ¿Qué resultados? ¿Qué futuras investigaciones? Entonces, cuando tenemos eso, ¿vale? Es que todo esto luego es del análisis sistemático hecho. Cuando tengamos esto, fijaros, pues vámonos a un archivo, por ejemplo, Jones, ¿no? Este archivo de ahí no es. Vámonos a... Metodología... A ver un momento, el estudio, ¿no? Esta investigación se realizó para explorar las percepciones y experiencias de la directora de senso femenino y tal. Esto que estoy leyendo, ¿qué es? Pues todo un propósito de investigación, ¿no? Pues entonces hago así y lo meto aquí en propósito. De tal manera que ahora me voy a propósito. A ver. Aquí el propósito de investigación. Y aquí tengo todos los propósitos de investigación, tanto de Aström y Mitchell como de Arari. Bueno, en fin, de todos los que conformaba la investigación. Como he dicho, es que este era un enemigo que estaba media, ¿no? Y entonces, cuando vayamos a redactar nuestros resultados decimos, pues diversos estudios hablan de identidad de liderazgo en directores. Por ejemplo, Arari y Sapira, perdón, Aström y Mitchell examinan cómo las directoras con negociaron su identidad a través de tal. En cambio, Arari y Sapira, pues, lo que hicieron es examinar las percepciones de los maestros judíos acerca de la masculinidad. Sí, y ya es muy fácil redactar, muy, 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 muy fácil. Y luego, del propio artículo, pues, ya salen por otras sus temáticas, ¿no? O se utilizan entrevistas investigadoras, pues, esto iría a dónde, a método, ¿no? Entonces, cuando queramos decir nuestro método, por los distintos métodos que han tenido las investigaciones, pues, aquí es por lo que estaba explicando antes, ¿vale? Ah, bueno, sí, no lo he explicado. Bueno, nosotras, para agilizar la interpretación de los resultados, todos estos artículos están en inglés, pero nosotras los hemos traducido. La hemos traducido a través de un traductor online, ¿no? Que es online, traductor, incluso Carmen puede poner el enlace, ¿no? Es verdad que traduce fatal. Yo por eso no lo he dicho al principio, ¿no? Traduce muy mal, pero es cierto que, porque mirad, aquí a veces te sale negrita, algunas frases no se terminan de entender, pero personalmente a nosotras no ha ido muy bien. Porque es mucho más rápido, ¿no? Para aquellas personas que no tenemos tanto dominio de inglés, pues, la verdad es que te lo traduce online de manera muy directa y, bueno. Fijaros, algunas veces sale fatal, como estáis viendo aquí, por eso no lo he dicho antes, ¿no? Pero es cierto que en otras ocasiones, pues, mirad, aquí sí que lo ha traducido bien, ¿no? Entonces, hay que contar con ese déficit que tiene la propia traducción. Yo traduzco con Deeply. Nosotras también traducimos con Deeply. Lo que pasa es que este traductor, lo que tiene, ya la pasa a educarme, ¿no? Lo que tiene de bueno es que tú directamente metes el PDF en la web y te lo descargas, el PDF también y directamente. Es decir, no tienes que ir metiéndolo de poco a poco. No sé si Deeply tiene esa opción, creo que no. Entonces, eso es lo bueno. Mira, bueno, aquí teníamos fotos sobre lo que estaba explicando. Y, bueno, como se, no sé si habéis explicado cómo se crean los nodos. Si no lo he explicado, os lo explico ahora mismo. Es muy fácil. Nuevo nodo, claro, si quisiéramos poner aquí, pues, yo sé, vamos a poner otra vez objetivos, ¿no? Objetivos. Le damos aquí, aceptar. Y entonces, imaginaros que estos son objetivos. Bueno, en este caso son los resultados, ¿no? Pero bueno, le damos aquí a objetivos y lo metemos directamente. Entonces, ya nos sale en objetivos. Objetivos. Uf, que hay aquí tantos que ya me... Aquí. Fijaros, ya nos saldría aquí. La Tisri, que hay este artículo, nos saldría aquí. Que no es, precisamente esto no es objetivo, pero bueno, era un ejemplo que he puesto rápido. Bueno, y vamos a seguir, creo que... Vale. Ya nos vamos a la partida de discusión. Hemos querido resaltar esto también de manera muy personal. Es que hacemos nosotros la discusión, que cuando hacemos una revisión sistemática. Hemos una pequeña discusión de lo que no ha salido, ¿no? De los principales temas que no han salido. Y del mapeo bibliográfico. Con otros artículos que dicen lo mismo, o no, o lo contrario, ¿no? Para contraponerlo, o incluso reforzar la idea que estábamos aplicando. Pero también hacemos dos cosas que, a lo largo del proceso de, bueno, de revisiones, de rechazos, de muchos rechazos, porque bueno, es parte del proceso, pero bueno, también algunos de otros nos lo han aceptado, ¿no? Entonces, lo que hacemos, lo que nos han recomendado muchas veces es que metamos un apartado de implicaciones para la práctica profesional o educativa, en este caso nuestro, ¿no? O implicaciones para la futura investigación. Es decir, es muy importante esto. Implicaciones, por ejemplo, para la futura investigación. Mirad, dentro del artículo aquí en Enedivo, ¿no? Nosotras también metemos un nodo que son futura investigación. A ver, donde lo tengo aquí. Futura investigación. A ver, no sé si lo, seguramente vosotros aquí futura investigación. Mirad, de cada artículo, ¿veis? Pues, ha hecho un inicio que dicen, pues, que la investigación desafía o, vamos, invita a desafiar los mecanismos y las paradojas de adaptación, en fin, milas, ¿no? Arán y Sapira, pues, dicen que, pues, que se recomienda que se siga investigando sobre las cualidades femeninas de la dirección, en fin, milas, ¿no? De todo el artículo. Pues, todo eso va también en un nodo y lo juntamos y lo ponemos en esta parte, ¿no? Con implicaciones para la futura investigación. De tal manera, que hacemos como una revisión de todos los artículos, vemos qué proponen para futuras investigaciones y también lo ponemos en las sistemáticas de VIU. Porque creo que es muy importante, ¿no? Hacer como esa síntesis de qué es lo que a nivel internacional en nuestro tema se está recomendando, ¿no? Cuál es la vía para... Y también utilizamos el Enedivo para ello. Vale. Limitaciones. Bueno, las limitaciones son las propias del propio método, ¿no? De la naturaleza del propio método. ¿Cuáles son algunas? Pues, que constantemente tienes que estar... Es decir, la revisión sistemática es algo que casi siempre caduca, ¿no? También estoy hablando de una opinión a lo mejor muy personal. Pero es cierto que si hacemos una revisión sistemática de 2010 a 2020, si esa revisión sistemática tarda mucho tiempo en publicarse, ¿no? Pierde valor. O incluso si ya ha pasado por muchos procesos de revisión y rechazo, para lo mejor hay momentos que no la puedes ni publicar, ¿no? Porque ya no tiene sentido, ¿no? Han pasado tres años y ya hay revisiones muchas más adelantadas. Entonces, algo... Más que limitación del método, no lo es, pero sí limitación para hacer la revisión sistemática. Pero, bueno, también muchas veces sale bien y no, vamos, esto es algo, en fin, por comentarlo, ¿no? También una de las limitaciones es que con la criba que hacemos, tanto de años, tanto de tipo de documento, como incluso de las propias bases de datos, nos dejamos fuera otro grupo de investigaciones que son de gran valor y que por no estar dentro de una base de datos o dentro de unas palabras claves que también hemos elegido, que comprenden nuestro tema, pues se quedan fuera y quizás podrían ser muy beneficiosas para nuestra temática. También la rola de las propias bases de datos, y eso es algo que de verdad es inevitable. Es decir, muchas veces hay artículos muy buenos y la base de datos, o no, incluso, si ya sabemos, JCR y CJR y la base de datos, por nuestras palabras claves no las comprenden. Entonces, muchas veces dejamos, por lo que estaba diciendo, ¿no? Dejamos atrás, pues, otros documentos, otros trabajos, otros estudios muy valiosos y que por esa criba, ¿no?, que al final nunca es justa, digámoslo así, pues pueden perderse. Entonces, bueno, veo que me he extendido mucho en el tiempo, no sé si habrá dudas, por nuestra parte, la exposición a esto era simplemente, pues bueno, expresar a nuestra experiencia, cómo la hemos hecho desde la parte más cercana, ¿no? Que, por supuesto, hay otra diversidad, ¿no?, otra diversidad de revisiones, nosotras, como lo hemos hecho, cuál ha sido nuestro proceso y lo que nos ha ido pasando, ¿no? Es un poco lo que queríamos transmitir. No sé si hay alguna duda o no sé si Carmen ya la ha contestado. Pues, Cristina, ¿han dado alguna pregunta? Que es mejor responderle en voz, ¿vale? Dos preguntas específicamente, las demás las he respondido yo, ¿vale? Vale. Hay una pregunta que dice, a mí no me ha quedado claro la diferencia entre revisión sistemática, análisis documental, metanálisis, teoría fundamentada, ¿es lo mismo? ¿Hay diferencia? Se ha liado un poco, ¿no?, con el tema de, vamos a explicarle quizá la diferencia entre teoría fundamentada, que no tiene nada que ver con la revisión sistemática. Sí, mira, la teoría fundamentada es un tema, o sea, dentro de la revisión sistemática, nosotras hemos utilizado teoría fundamentada para hacer el análisis de los artículos. No es que haya una revisión sistemática que sea la teoría fundamentada, ¿vale? No. Y luego, el metanálisis, mira, nosotras no podemos, vamos, yo por lo menos no podemos hablar mucho de metanálisis porque no lo conocemos. Nosotras no, como estamos investigando en educación, nosotras nos hemos especializado mucho en la revisión sistemática más cualitativa, ¿vale? Que es la que hemos explicado. Metanálisis, yo no lo domino, la verdad, no lo metemos en el campo, ¿no? Es más estadístico, más de números, ahí hay unas tablas como muy raras, ¿no? Como nosotras le decimos. Entonces, ese sentido, nosotras no nos metemos en eso, nos gusta más lo que es, pues, eso, los objetivos, la metodología, lo cualitativo, las letras, ¿no? Digámoslo así. Y la teoría fundamentada, como ha dicho la compañera Cristina, no tiene nada que ver. Es una parte del análisis, vamos, a los resultados de cómo va emergiendo, ¿no? Conforme vamos leyendo los documentos. Efectivamente, es como, sí, como dices, Carmen. Pero eso sí, por favor, no sé si me explica mal, ¿eh? Pero la teoría fundamental no es una revisión sistemática, es un medio para el análisis de los artículos, pero no es una revisión sistemática, ¿vale? Mira, hemos puesto la revisión, en la diapositiva hemos puesto referencias que luego también, si queréis, incluso cuando nos solicitáis el PowerPoint, pues, los podemos ajuntar, porque sí que explica mucho mejor y más detalle pues todo lo que hemos dicho, ¿no? Y podéis parar de manera más detenida a ver, pues, bueno, qué es la teoría fundamental, cómo se puede hacer de este prisma. Cristina, nos comentan aquí la compañera Esperanza, que corta experiencia de búsqueda, ¿no? También la nuestra tampoco es que sea muy larga, ¿eh? Esperanza dice, me llevo muchas veces a errores de salida de resultados. ¿Hay algún texto manual sobre la fórmula de búsqueda? Nosotros ahora mismo no conocemos ni, tiene que haber seguramente, pero no conocemos ninguna. Nosotros ensayo error, porque la búsqueda boleana, ¿verdad, Cristina? De la marinera. La verdad es que sí, es algo que no, que es que cambia incluso en día, yo que sé, a veces, no sé, es muy complejo, es lo que decíamos antes, no sé por qué las plataformas Web of Science y Scopus muchas veces dan errores que son incomprensibles y que a nosotras nos han pasado, que no es algo personal, ¿no? No sé, sé que hay manuales muy buenos, incluso yo creo que tengo uno en mi escritorio, luego puedo compartirlo, pero es eso. Yo creo que, mira, lo principal es pues eso, lo que decía Carmen, es algo de error. Nosotras no hemos equivocado mucho, hasta gracias a Dios que publicamos nuestra revisión sistemática y es un proceso de, pues eso, de salida de error, de equivocarse, pero bueno, también los revisores de la revista, y bueno, por supuesto también nuestro director de tesis, pues nos han ido encaminando y dando algunas estrategias, ¿no? Algunas instaladas de lo que puede ser bueno o de calidad para esta revisión sistemática. Exactamente, como dice Cristina, lo bueno de los rechazos es eso, ¿no? Que siempre te llevas un aprendizaje, por ejemplo, el tema de lo que he explicado yo de hoy, la declaración Prisma, por ejemplo, pues eso es algo que no han insistido mucho cuando mandamos a lo mejor y nos han rechazado o nos han dicho que mejoremos el artículo, ¿no? Va aprendiendo, claro, eso no es positivo, pero esa parte si no la podemos llevar positiva, por lo menos fortalecemos a partir de nuestros errores. Exacto, mira, voy a pasar el enlace de lo que he puesto antes de... Mario, mientras que le buscas tú, si quieres, porque han dicho que le pasamos los enlaces de nuestros papers. Mira, Mario, una revisión sistemática no es lo mismo que una reseña, porque una reseña es que cojas un libro, te lo lees y haces como un pequeño resumen y lo personalizas. Entonces, una revisión sistemática... Mario, si has escuchado nuestro taller curso, deberías de esa respuesta saberla, ¿eh? Bueno, pero para eso estamos. El tema de World Science, como habéis visto cuando estaba yo metida, me daba error y dices, pero si tengo bien la ecuación, pues, por ejemplo, como ha dicho Cristina, con un pequeño espacio que no esté, ya te está dando error. Que es minucioso, que es un trabajo que hay que hacer bien, ¿sabes? Que cuesta trabajar y hijo. A ver, ¿han puesto más cosas? Vale. Vale, le estáis pidiendo, claro, World Science, haced como más ejemplos. A ver cómo vamos de tiempo. Vale. Cristina, has puesto tú los enlaces, ¿no? Sí, les he puesto muchos porque no... Mirad, voy a pasaros el artículo este. Os voy a pasar el 2 y vale para que lo tengáis. Ah, Cristina, mira, es que Maite ha puesto dos preguntas, la misma. Yo exactamente no sabría ahora mismo responderle. Vamos a ver tú. Pone, como yo he dicho, nunca he leído sobre declaración Prisma. Mis revisiones biográficas siempre han ido con el protocolo de Campbell Collaboration. Bueno, es este protocolo igual de válido, claro. Claro, es lo que decíamos que, a ver, el protocolo Prisma no es un protocolo estándar, ¿no? O sea, no es obligatorio, pero sí es cierto que en nuestro campo y cada vez más, incluso en campos de medicina, es el que se usa siempre. ¿Vale? Ahí he puesto el enlace del artículo que pedíais. ¿Puedo decir? Sí, pues mira, Maricarne, si te parece, lo que puedes hacer es que si has buscado las palabras clave en alguna base de datos, o sea, perdón, en algún tesauro, pues ponla e incluso tú misma comparte pantalla. Yo he dejado de compartir. Comparte en Guausa y en tu pantalla y la vamos a ver. ¿Cómo hacer el análisis de resultados? El análisis de resultados lo ha ido explicando Cristina y nosotros lo hacemos, pues, una vez que tenemos todos los documentos de las bases de datos, los volcamos directamente en el N vivo, en nuestra herramienta, porque nos resulta más fácil, es lo que ha ido diciendo Cristina, N vivo a nosotras, ya no solo, porque N vivo en realidad no se conoce tanto como su utilización para hacer las revisiones sistemáticas. N vivo más bien es para, por ejemplo, transcribir entrevistas, de estudio de casos, pero en este caso a nosotros nos sirve para ambas cosas. Es decir, es que nuestra tesis entera, todo lo que vamos buscando está volcado en el N vivo, por eso le hemos dado tanta importancia. Es verdad que a nosotras nos ha costado dinero, pero merece la pena, merece la pena. ¿Cómo hacer el análisis de resultados? Vale, y el análisis de los resultados lo hacemos de esa manera, lo volcamos todo en N vivo 12, lo vamos leyendo artículo por artículo y vamos sacando la teoría emergente, por eso hemos dicho que utilizamos, Cristina, la teoría fundamentada. Sí, también la teoría fundamentada. Claro, vamos leyendo y nos van emergiendo los posibles campos y temas de interés. Y entonces, pues, vamos haciendo nodos según vamos leyendo. Y luego, pues, decimos, oye, nos han salido estos nodos, ¿no? Es que estoy diciéndolo, explicándolo rápido, pero imaginaros que esto es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces, nosotros decimos, oye, nos han salido este nodo, este nodo y este nodo. Y a Cristina le ha salido este nodo, este nodo y este nodo. Oye, compartimos nodos. Pues este nodo es muy importante porque tiene todos los artículos, comparten un mismo nodo. Pues eso sería, por ejemplo, una parte del resultado. Es un ejemplo así, intentad que a ver que lo he hecho un poco... Sí, no, pero está bien si es así. Es decir, si también ellos leemos un artículo y nos sale la importancia del género, la importancia de la experiencia y la importancia del contexto político para el desarrollo profesional, ¿no? Pues esos son los nodos principales que tiene nuestro tema, ¿no? Entonces, son nodos que luego vamos a poder explicar con mayor detalle en esos análisis temáticos que hemos hecho. Pero la teoría emergente sería ese. Nos pregunta aquí, ¿cómo ha sido el análisis de resultados? La evaluación del riesgo de sergo. Los sergos son los que hemos explicado antes. Es decir, los sergos, ¿cuáles son? Pues que, imaginaros, pues que por la estructura de las palabras claves se nos queden fuera otros artículos de gran interés. El riesgo de sergos también es por la mala eficacia que tienen las propias bases de datos, ¿no? Entonces, son muchos de los sergos. Cristina, por ejemplo, el ejemplo de antes, ¿no? Vamos a ponerlo con nuestro caso. Entonces, nosotros identificamos, como hemos dicho, identidad de líder escolar, ¿no? De un director. Vale, pues nosotros en esta revisión sistemática, que era sobre eso, sobre identidad de liderazgo, no salió de seco todo el rato que había un factor que influía en la construcción de esa identidad, ¿no? Y el factor era, el factor... No, pero Carmen, Carmen, se refiere a sergo metodológico. Sergo metodológico de la revisión sistemática. Ah, sí, yo me he ido mal los resultados, el análisis de los resultados. No, no, es sergo metodológico, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Es que la declaración prima pone sergo metodológico, o sea, sergo... Vale, 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 vale. Sí, sí, las limitaciones, ¿no? Exactamente. Claro, vale. Sí, yo me iba más bien, lo que estaba intentando explicar era más bien del tema de cómo analizamos nuestros resultados, ¿no? Sí, sí. Pero y lo de la medida del resumen no entiendo yo. Vale, porque pondrá en el artículo la medida del resumen. Claro, la medida del resumen se refiere a los participantes, es decir, claro, sí, claro, vale. A cuáles son los participantes, ¿no? Es decir, si en este caso un artículo es sobre dos directoras, otro es sobre un grupo de 10 y otro es sobre un grupo de 20, esas son las medidas, ¿no? O a través de qué instrumentos también podría ser la medida que se hacen en los resumen, es decir, qué está inserto en el resumen, ¿no? En cuanto a metodología y en cuanto a participantes, ¿cómo se ha medido todo eso? Vale. Yo acá me... Es como ha dicho Cristina, que la declaración prima es muy importante, pero tampoco es seguirla como el padre nuestro, ¿no? A ver, me voy a ir a la declaración. Sí, Sandra, lo hemos puesto, mira, hemos puesto aquí, lo voy a volver a colocar. Mándalo otra vez. Sí, lo voy a meter aquí. Ah, diferencia de media. Razón de riesgo, diferencia. Laura, si quieres, como son preguntas más específicas, nos podrías mandar un correo. Sí, de todas formas, mira, es que ese tipo de cosas yo creo que son más de términos cualitativos, no solo son escapas, ¿no? Nosotros en el artículo que publicamos, si te metes en el enlace que he puesto, seguimos el flujo del diagrama y el flujo del protocolo prima, tal cual, y no pusimos nada de riesgo de seco ni nada, porque luego también tienes que adaptarlo a tu investigación. Nosotros lo hemos hecho en ciencias sociales. Creo que a lo que tú te refieres es más de un tema cuantitativo. Sí, es que, por ejemplo, las palabras que estaba utilizando, es más bien siempre esas palabras se utilizan más tipo cuantitativo, que es lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados. Por eso, muchas veces, y alguno de los participantes os había asombrado, porque habéis dicho, ala, pues yo no sabía que existía una revisión sistemática cualitativa, me creía que era más cuantitativa, porque todo el mundo, ¿no? O muchas personas van a revisión sistemática a un metaanálisis. Y no, aquí es por eso que hemos puesto nuestro tema, que es casi cualitativo. Sí, es muy cualitativo. ¿Y se puede hacer una revisión sistemática cualitativa? Sí. A ver, ¿hay alguna pregunta? Ah, es que se me queda... Muchas gracias por la atención. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Mirad, el traductor que utilizamos, Carmen, lo has puesto, ¿no? El traductor... Bueno, es que me da esta traductor que lo pongamos porque es muy malo, pero bueno, nosotras como lo hacemos, pero que no es precisamente muy... Mirad, el traductor lo he puesto, ¿vale? Arriba. Pero os digo una cosa que, como estaba hablando Cristina, yo tenía el micro apagado, no lo he podido decir. Ese traductor que he puesto traduce Word. Entonces, primero, pues hay que descargarse el PDF del artículo, pasarlo a Word, ¿vale? Y si queréis, os podemos decir dónde hacemos eso. Cristina, ¿a facilitarse lo? Sí, sí. Pero qué bueno que digo que, vamos, que a lo mejor hay alguno mejor, ¿no? Lo que utilizamos nosotras, que como habéis dicho, la otra regular. Seguramente hay muchos mejores, pero nosotras es verdad que con este nos hemos apañado. Seguramente habrá más. Mirad, esto es el love, hay los PDF para traducir. De PDF a Word. Nosotros utilizamos esas dos cosas. Hay los PDF y el traductor. Uy, muchas gracias por esas palabras. Muchas gracias, Rafael. La verdad que, claro, no tenemos tanta experiencia y te pones nerviosa. Luego, conforme vas pasando la hora, pues ya te vas adaptando, ¿no? Y nosotras es verdad que hemos expuesto lo que nosotras hemos hecho. Sí, es tal cual, hemos expuesto nuestra experiencia. Además, se nota cuando dos personas, dos investigadoras, están trabajando en unión, ¿no? Que eso de, que es lo de la validación que has dicho, ¿no? Lo de la revisión por paro, que se nota, ¿no? Pues, nosotras nos alegramos mucho de haberos servido y gracias. Muchas gracias. Oye, chicas, muchas gracias por esta clase magistral. Como estoy diciendo bien, muchas veces tiene bien que la gente que está a pie de campo explique las cosas. Porque la verdad que se entiende muchísimo mejor. Y además, vosotros, como veis, tienen experiencias publicando, pues, mejor. Oye, pues nada, os esperamos el viernes, ¿no? Claro, pues sí. A ver qué nos contáis. Imagino que también aprofundéis el vehículo de en vivo y esta historia, ¿no? Sí, vamos aprofundando. Vamos a terminar ese día. Teníamos por ahí, estuvo también, el otro día, ¿no? Estuvo, imagino que la conoceréis, a Ramón Montes, ¿no? Sí, sí. Que creo que es de vuestra facultad también, que también estuvo explicando un poco en vivo. Pero dio una introducción general y explicó otros aspectos, en fin, algunas características básicas. Yo creo que sería interesante, a lo mejor, coordinar un poco con Ramón y preparar algún día, una mañanita, con profundezado un poco más en esta herramienta, que yo creo que es bastante útil y va a venir bien muchísimo a la gente, sobre todo los que están empezando, porque yo creo que es una herramienta que no solo hace de todo, pero sobre todo para organizarte documentalmente a la hora de hacer la tesis, como una herramienta fundamental, porque incluye muchas funcionalidades que están en otros sitios, como gestión de referencia bibliográfica, en fin, otro tipo de software. Pero bueno, no me voy a arrollar, muchísimas gracias. Ah, bueno, ya pasaré también lo de bibliometrics, que seguro que os va a gustar muchísimo, porque se utiliza mucho en las revisiones sistemáticas, y si os gusta WebOzion, trabaja con María Maza de Datos, pero con WebOzion trabaja particularmente bien y hace unos mapeos temáticos estupendos de los documentos. Ya sabéis, y he puesto también el enlace para los que no, para los que han visto por aquí por el curso, de un software también que se llama ESIMAP, ESIMAP, que lo desarrolla nuestro vicerato de investigación con un investigador de la Universidad de Cádiz, Manolo Cobo, que se llama ESIMAP, y que permite también mapear. Ellos han hecho muchas revisiones, han hecho muchísimas revisiones sistemáticas de muchas formas científicas. Ahora sí queréis compartir alguna por el Telegram utilizando este software. Y bueno, ya sabéis que el análisis bibliométrico, no sé si el análisis bibliométrico muchas veces se convierte casi en un género menor, ¿no?, de la revisión sistemática. Muchas veces se confunde, se complementa. No saben muy bien, hombre, si no, yo he hecho alguno últimamente en sociología de otra perspectiva, y bueno, utiliza la bibliometría para hacer la parte más cuantitativa y después hacer la parte más cuantitativa comentando. Y muchas veces se pueden confundir las dos, pero bueno, la bibliometría que al campo que yo me dedico es una herramienta interesante también para el análisis sistemático, sistemático y metanálisis y este tipo de literatura. En fin, pero bueno, también estaba por ahí Rubén, que también lo estuvieron explicando, lo estuvieron explicando el otro día también las búsquedas documentales en WebAsian, también con Iván un poco, que también es un curso bastante complementario de este curso. En fin, que más o menos todos los cursos al final tienen relación con todo, como estáis viendo. Claro, claro, la verdad. Y es lo bueno. Efectivamente, pero bueno, yo creo que yo, por ejemplo, no conocía nada del protocolo Prisma y siempre aprendo algo de todos estos cursos, o sea que muchísimas gracias porque siempre vamos aprendiendo cosillas. Pues nada, os esperamos bien, ¿vale? Gracias a vosotros por participar y hasta invito a siempre que queráis. Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo, gracias. Adiós, Cristina. Sí. ¿Nos llamamos? Vale, pues bueno, vamos a cortar. Bueno, pues cortamos ya, muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.